Tiene la palabra el diputado Laspina. Gracias, Presidente. Voy a ser breve, voy a compartir mi tiempo con el diputado Eduardo Cáceres. Bien, este proyecto tiene como objetivo crear una contribución especial extraordinaria sobre el capital de las cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito y financieras, de seguros y de reaseguros, cuyo antecedente más directo o antecedente directo es el artículo 126 de la ley de presupuesto 2019, recientemente aprobado por el Congreso Nacional y ya promulgada la ley de presupuesto. Ese artículo establecía una alícuota del 6% para el capital de las cooperativas, una alícuota máxima para el capital de las cooperativas y mutuales que realizan actividades de ahorro, crédito, financieras, de seguros y de reaseguros. Sin embargo, ha habido una discusión que tuvo un antecedente en el Senado de la Nación con una media sanción que a mi juicio personal no reviste los requisitos que la Constitución Nacional establece, que es básicamente que la Cámara de Origen en materia de contribuciones sea la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta no es una discusión, nosotros no somos intérpretes de la Constitución, sí somos intérpretes del reglamento y lo que sabemos es que el Poder Ejecutivo Nacional envió a Extraordinarias un proyecto de mi autoría para hacer tratado que recoge varios de los reclamos que hacía el sector cooperativo relativos al artículo 126 de la ley de presupuesto. En primer lugar, la disminución de la presión tributaria de las alícuotas y en segundo lugar, la inclusión de algunas modificaciones para evitar una imposición excesiva sobre el sector. Varias de esas modificaciones del sector fueron incorporadas a este proyecto de ley relativas a la fórmula de cómputo en materia del capital imponible, generando deducciones y excepciones que fueron planteadas por el sector. En particular, exenciones a los activos que están comprendidos para el cómputo, que a nuestro juicio son interés de la política pública, son interés del Estado Nacional promover esas inversiones y en particular me refiero a las incorporaciones hechas en el artículo 7 relativa a los aportes efectuados con destino al fondo para el desarrollo económico, los títulos certificados y otros valores negociales emitidos en el marco de la ley del régimen de participación público-privada para incentivar las inversiones del sector en esos regímenes, los aportes para instituciones de capital emprendedor, que también queremos incentivar, la compra de activos securitizados de hipotecas, etcétera. Son incorporaciones que creo mejoran sustancialmente al proyecto que se aprobó en el artículo 126. Es una ley que tiene, por un lado, un equilibrio tributario para que el sector pueda contribuir en estas circunstancias tan difíciles en materia fiscal para la Argentina y que preserva la progresividad. Básicamente establece la alícuota máxima para aquellas cooperativas y mutuales con capital mayor a 100 millones de pesos. Esto es para tener una idea, apenas el 3,4% de las mutuales son alcanzadas por la alícuota máxima y apenas el 3% en el caso de las cooperativas de crédito y de seguros. Hemos excluido, cosa que no estaba en el artículo 126, a las actividades relacionadas a las ART y a las cooperativas y mutuales cuyo objeto principal sea la realización de actividades de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros. Hemos incorporado una actualización del mínimo de la deducción especial o mínimo no imponible de 50 millones que establecía el artículo 126, una actualización por inflación que no tenía el artículo 126, como así también de las escalas de las alícuotas, mejorando precisamente, y ya voy terminando, la reacción del artículo 26. Y hemos establecido la alícuota máxima en el 4%, que fue el consenso que llegamos en la comisión de presupuesto, a pesar de que mi proyecto originalmente establecía una alícuota inicial del 6% máxima, que se reducía gradualmente al 4% en dos años. Hay que recordar que esto surgió la necesidad de exigirles o de pedirles a las cooperativas de crédito y de seguros y mutuales un mayor esfuerzo tributario en el marco de una negociación entre el Estado Nacional, las provincias y el conjunto de la sociedad para contribuir al esfuerzo fiscal que estamos atravesando. Por eso nuestro deber como representantes es establecer una distribución justa y equitativa de esos esfuerzos fiscales y creemos que este proyecto viene a mejorar aquello aprobado por esta misma Cámara hace muy pocas semanas, que es el artículo 126, repara algunos errores y omisiones, reduce la carga sobre el sector y genera buenos incentivos para que el sector invierta con beneficios impositivos en determinadas inversiones que son de interés público. Por todo eso pedimos a esta Cámara la aprobación del presente proyecto de ley y con eso le doy la palabra, si usted me permite, Presidente, al Diputado Cáceres para que complete el tiempo. Gracias, señor Diputado.